¿Qué tal amigos de YouTube? Hace tiempo que no les hacía un vídeo, habían pasado cuatro meses pero tengo muchos vídeos que mostrarles Hoy día es un día especial ya que les traigo un unboxing, unboxing como quieran llamarle De Beauty Eyes Brute System, un aerógrafo para poder hacer sus cosplays Yo me compré este mientras estaba haciendo el traje de Rani, que los vídeos los voy a subir muy pronto Y quería hacer el unboxing para que ustedes lo puedan ver, qué tal la experiencia, cómo es el pintado, qué es lo que es un aerógrafo Qué pintura se usa con el aerógrafo, cuáles son las herramientas que trae y muchas cosas más Así que aquí estoy mostrando que trae su recipiente, su motor es de mano, no es un motor que va conectado Sino es como una especie de aerógrafo, o sea, aerógrafo portátil Entonces lo puedes meter en la mochila, en tu cartera, en tu banano, y lo puedes llevar a cualquier parte Me encanta que tengan recipientes de plástico, son de muy buena calidad, el material es aluminio Y la punta de arriba está bien fabricada, está bien cerrado, tiene su cable de carga Está muy genial para que ustedes lo puedan usar, el botón funciona bastante bien, tira aire, no se tapa Si, al momento de, tengo que hacer la presión hacia adelante para poder expulsar la pintura Y tratar de diluirla bastante bien Ya que así nuestro aerógrafo se va a, como decirlo, tapar y no vamos a poder pintar Los aerógrafos son para diferentes tipos de cosas, desde maquillaje, acrílicos, pinturas para aerógrafos Si van a utilizar acrílicos ya les voy a mostrar un video de como yo utilizo el acrílicos para poder pintar en aerógrafo Porque el acrílico tiende a secarse y tapar muy fácilmente el orificio Es muy lindo, tiene un toque muy elegante, lo recomiendo mucho Por si lo queden de uso manual como portátil Les voy a dejar el link debajo del video para que puedan encontrarlo Cuesta alrededor de unos 34 dólares y es muy muy funcional De verdad, muy buena calidad a comparación a otros aerógrafos que he comprado que son de motor fijo Lo he encontrado muy muy bueno Así que les voy a dejar el link en la descripción de este video Y aquí pueden ver que tira aire perfectamente Bien chicos, este es un video muy descriptivo De una de las herramientas que se utiliza para hacer cosplay Que lo recomiendo bastante bien si ustedes quieren hacer sombreado realista Un realismo a la armadura o a las piezas como de tela de desgastado o suciedad Así que es importante Yo esta herramienta fue la última que he adquirido en el cosplay Ya que me gusta más pintar a manito Así que este ha sido el aerógrafo Nos vemos en un próximo video que va a ser mañana chicos De muchas cosas interesantes voy a estar actualizando todos los días Así que estamos viéndolo muy 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 seguido Vamos a hacer crecer este canal y darle más amor, admiración y muchas cosas chidas Nos vemos en la próxima Y recuerden darle a este video, compártelo, suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram Nos vemos pronto